Y es Horacio Jiménez, periodista de La Universal, quien está en este momento en la línea y le agradecemos que aborde con nosotros el tema sobre el retiro del registro al PT. Y nos dice Horacio Jiménez, PT cabildea para que no desaparezca su bancada. Cuéntanos, Horacio Jiménez, buenos días. Buenos días, Katie. Un saludo a todos nuestros amigos. Hemos sido por tanto que nada felicitarlos por este gran premio que obtuvieron el pasado miércoles. Muchas gracias. Me siento afortunado de estar colaborando con ustedes después de este reconocimiento que les entregaron. Y si me haces favor, pues ahí le haces extensivo, Luis Alberto, mi comentario. Claro que sí, le vamos a decir a Luis Alberto y ya nuestros compañeros te han escuchado. Gracias por esa felicitación. Sí, es un gusto y un orgullo para el equipo de Unirradio Noticias haber obtenido ese premio por la cobertura noticiosa que se hizo al tema del río Sonora. Gracias. Y te escuchamos pues con el tema, Horacio. Así es, Katie. Pues comentar que el Instituto Nacional Electoral determinó la pérdida del registro del Partido del Trabajo y del Partido Humanista. Pues este jueves acudió el líder nacional Alberto Anaya a la Cámara de Diputados para platicar con algunos legisladores, sobre todo con autoridades de la Cámara de Diputados, pues para tratar de detener la inminente desaparición de la bancada del Partido del Trabajo, después de que ya tiene respaldo jurídico al no tener partido político que lo respalde. Sin embargo, pues el líder nacional de este partido acudió a San Lázaro, pues para tratar de evitar esto y platicó con César Camacho, quien es el líder de la bancada del PRI. Y sin embargo, pues ya le dio portazo, este asunto está terminado en la bancada, perdón, en la Cámara de Diputados. César Camacho dijo que ya se constituyó la 63 legislatura solo con ocho bancadas y los seis integrantes del Partido del Trabajo que fueron electos decidieron abandonar las filas de este partido e irse al partido de la Revolución Democrática, es decir, al PRD. Sin embargo, pues él acude ayer para tratar de cabildear que no se le quiten algunos recursos, las prerrogativas. Pero recordarás que nosotros publicamos el pasado martes que también los fueron desalojados de sus oficinas a todos los trabajadores y están en riesgo de perder su empleo aproximadamente 40 personas. Sin embargo, pues ya fue inminente la pérdida de la bancada del Partido del Trabajo. ¿Cuántos integran la bancada? ¿Tienes la cifra? De hecho, la bancada en estas 63 legislaturas eran seis integrantes que fueron electos en las elecciones del pasado 7 de junio. Sin embargo, los seis integrantes al ver que ya no iban a tener partido que los respaldara, se fueron a las filas del PRD e hicieron músculo en esta bancada y actualmente son 60 legisladores del PRD, pero ya desaparece la bancada. Si no se hubieran ido ellos al PRD de haber tomado esa decisión, ¿qué pasa? Fíjate que hay un hueco jurídico en la ley orgánica de la Cámara porque dice que si no tienes un partido nacional que te resfalde, no puedes tener una bancada como partido político. Sin embargo, habría que esperar la decisión de la última elección que va a pasar en Aguascalientes, esta elección que fue desechada por el tribunal y ratificada por el INE y ahí habría que conseguir si el Partido del Trabajo alcanza algunos votos que son 1.600 aproximadamente los que le faltan para mantener su registro. Sin embargo, dice la jurisprudencia pasada que ya el Partido del Trabajo no puede participar en esta elección porque en la pasada elección federal ya perdió el registro. Te agradecemos la información. Gracias, Horacio, por tu participación. Un saludo, Catia. Hasta luego.